¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a Elena Rosarena. Ella es muchas cosas porque tiene una vida muy interesante entre México, Europa, Estados Unidos, ya nos contarás. Y además de eso, pues es asesora de estrategia global, entre otras cosas, para una empresa muy importante que es Master Art. Y ahora te encuentras en México porque quieres traer a México exactamente qué del mundo del arte y de las finanzas en el arte, Elaine. Primero, gracias Mercedes de estar aquí. Viviendo en el extranjero, mi intención era incluir el arte como parte de la cultura porque siempre viviendo afuera, vemos siempre lo negativo de México. Entonces yo dije, siendo un país tan especial como el nuestro y como mexicana, orgullosamente mexicana que somos, pues el arte y la cultura es muy importante. Y no nos acordamos. Siempre sale lo malo en vez de lo bueno. Y el arte es algo bonito, agradable, alegre. ¿Por qué no traerlo? Joven, la gente joven, somos muchos jóvenes. Pero cuando dices traer. El arte es traer con Master Art. Es una organización que ya tiene como 15 o 16 años en el mundo acompañando las ferias de arte. Entonces, si tú vas por el mundo en Europa o vas en Nueva York o vas en Francia o vas en Holanda, una de las más ferias importantes como Maastricht o vas a, que se llama Tefaf, como vas a Inglaterra, en Masterpiece, en otras. Pues nunca, nunca, a veces no tenemos el bolsillo, ¿verdad? No nos alcanza el dinero para acompañarlos. Entonces la idea de Master Art es que online, en internet, puedes alcanzar a ver muchas obras de arte y Master Art es eso. Sí, porque ustedes ofrecen servicios para coleccionistas, para galeristas, ferias de arte, etc. El mundo del arte se ha vuelto, bueno, desde siempre es algo que acompaña la vida del ser humano, por supuesto, el arte. Es la historia de las civilizaciones, es lo que perdura también a través del tiempo, entre muchas otras cosas. Pero el arte tiene ahora, hoy en día, digamos que ocupa a nivel económico, pues uno de los negocios más importantes. Hay grandes coleccionistas, muchas de estas colecciones constituyen también museos. ¿Qué podrías decir de lo que está pasando en el arte y sobre todo en México a nivel de coleccionistas eso? Y además de los nuevos coleccionistas, gente joven que quiere tener esto en su patrimonio o también simplemente por el placer y por el gusto, como decimos, por el amor al arte. Pues eso es lo que queríamos hacer con lo que acabas de decir de patrimonios y de finanzas. Mucha gente joven o ya de muchas familias que tienen algunas colecciones, te ha pasado a ti seguramente. Tienes pinturas en tu casa que le daste de la abuelita y no sabes ni de quién son o cuánto valen o qué voy a hacer con ella o todo. ¿Y ustedes asesoran para saber? Exactamente. Tenemos, estamos rodeados de un grupo de gentes y lo puedes ver online también. Si yo viajo por algún lado, si yo creo que tengo una obra que era de mi abuelita que vino aquí, que lo tengo ahí colgado, que me lo doy o que a lo mejor me adorna mi sala o voy a comprarme una casa nueva y no sé qué quiero comprarme o algo así. Ayudamos a guiar a todo mundo en cómo hacer esa inversión porque también el arte es una inversión. En México hay grandes coleccionistas desde siempre y por ejemplo el arte contemporáneo está teniendo pues un auge inusitado desde hace ya muchos años. ¿Qué se necesita para saber ser un coleccionista y realmente es caro adquirir obras de arte? ¿Tiene que ser caro forzosamente? No, mira, yo creo que lo más importante en eso es que te guste, que haya cierta pasión. Un coleccionista, ya sea grande, pequeño, millonario o no millonario, es que le guste. Un verdadero coleccionista es que compra porque le gusta, no significa por el dinero necesariamente. Claro, hay gente cuando ya tiene cierto estatus o si ya llegó a un cierto nivel, ¿por qué no invertir en una pieza importante de cierta fama? No es lo mismo comprar un artista joven que comprar un artista de nombre internacional que a veces es diferente el acceso. Pero yo creo que lo más importante es que le guste al coleccionista, eso es lo más importante. El AINU no puede coleccionar muchas cosas, pintura, arte gráfica, escultura, joyería, relojes, coches, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién determina los precios y cómo saber que estás comprando a un precio correcto? Luego, ¿cuáles son las cuestiones fiscales que tienes que considerar? ¿Te debes de basar nada más en tu gusto o debes de pedir la asesoría de alguien? Mira, esa es una muy buena pregunta porque todo el mundo tiene la tendencia o a no saber qué hacer o a irse a un ejemplo, en el caso de una pintura, una galería, a veces a un amigo que tiene la colección de coches o algo así, una joyería. Pero lo mejor es encontrar un asesor de la especialidad. Gracias a Dios ya hay asesores especiales en el mundo del arte, pues hay asesores o valuadores, hay también empresas valuadores que te pueden orientar en los valores aproximados de las piezas o cómo se cotizan para que también no te engañen. Hoy en día está muy de moda a veces porque se hacen como competencias por no quedarse atrás, de ir a lo mejor a casas de subastas, que ya hay un poco más de casas de subastas y también hay casas de subastas online. Hay que tener cuidado. Las casas de subastas online, pues cómo certificas, que esa es tu pregunta también, que algo no es falso o es verdadero, que también hay que tener cuidado. Entonces, por eso un asesor profesional especializado es la mejor guía. ¿Por qué aconsejarías tú invertir en arte? Porque me parece que es algo que pasa a la posteridad. El arte es algo, como es la historia, que va a quedar para las siguientes generaciones. Es una reflexión de una expresión, es una forma de expresarse. ¿Y a nivel de inversión? Y a nivel de inversión, es mucho del marketing. Fíjate, el valor de una pieza muchas veces va en base a cuántas personas lo quieren comprar. Y si no lo muestras, hay gente que le da muestras de los grandes coleccionistas que hablabas. Obviamente tienen asesores en sus propias, estas grandes familias o grandes corporaciones que guardan obras de arte. Lo hacen también porque quieren prestar sus obras de arte para compartirlo con otras personas. Los prestan en museos, los prestan en otras, dan la vuelta por el mundo y se valora. ¿Y qué comprar, Elaine? ¿Lo que quieres, lo que te gusta, lo que está de moda, etcétera? Yo te diría que de los dos, yo mis reglas y comprar algo para mí, yo soy coleccionista. Yo empecé mi primera compra cuando yo tenía como 17 o 17 años con mi primer bono de un trabajo de verano. Y yo creo que es como hay que hacer, porque te gusta. Y luego ya, si te gusta, hay que seguir como en una línea. Escoger algo que te guste. Y luego seguir buscando la manera de hacer algo que tú quieras dejar después, si eres alguien ya de más dinero o que vas creando algo, que puedas dejar para compartir con otros. ¿El público de México puede tener acceso a MasterArt y a su asesoría? Sí, sí. ¿Cómo? www.masterart.com No lo tenemos en español todavía, que eso es parte de las cosas que estamos haciendo. Y pueden entrar online y responder a muchas preguntas iniciales que tengan, como si alguien va de viaje, si van de paseo a Estados Unidos, o si van a Europa, o a Hong Kong, o en Asia. En ese mercado. Van a, quieren ver algunas pinturas, escojan las principales galerías que quieran ir a visitar, si tienen una agenda, o a lo mejor ver un par de obras, un artista en particular. Pueden tipear hasta el artista que quisieran ver y se puede organizar por artistas, se puede organizar por todos los gustos, porque no es lo mismo un artista clásico que un artista moderno. Y sabes que el arte se clasifica por contemporáneo, moderno y clásico, y no es lo mismo a lo mejor un mueble que una pintura o una escultura, que también es como hay que hacerlo. Pues les deseamos mucho éxito en lo que emprendan en México, y te agradecemos mucho tus comentarios, que sin duda son muy útiles para el público, y para todos los que amamos el arte, y queremos siempre tener una asesoría para elegir mejor y saber cómo invertir también mejor nuestro dinero. Muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!